¿Cuál es su nombre y la zona que representa? Mi nombre es Ruggia Atencio Rodríguez. Vivo en la comunidad Latlega, Río La Vaca, territorio Guayemí o Nueva Ponte, Boric. Doña Ruggia, ¿cuál es la realidad de la zona en la que usted trabaja como docente? ¿Qué aspectos míos y qué situaciones se representan como docente que tiene que usted resolver con sus estudiantes? Bueno, tenemos muchas, muchas dificultades, empezando por lo difícil que es el acceso para llegar a mi zona. Después de eso, los estudiantes no reúnen las condiciones en cuanto a infraestructuras, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos muchos materiales que nos rodean, pero no tenemos materiales como tecnológicos, como materiales eléctricos, bueno, los básicos. Es decir, nos piden que los estudiantes en sí lleven el currículo igual como que fueran en San José, pero padece de muchas condiciones. Empezando de que no tenemos las condiciones básicas que deben reunirse. Por ejemplo, para salir donde agarramos el bus son cuatro horas caminando a pie. Y estos muchachos, cuando lleguen a salir de su comunidad, se les va a dificultar, primero, porque ambientarse a otro ambiente. Nuestro ambiente es muy, muy natural. Tenemos muchos recursos ambientales como ricas en bellezas, bellezuras, ricas en no contaminación, ricas en que los jóvenes se han criado ahí. No hay como drogadicción como en otros lugares, ¿verdad? Eso nosotros lo valoramos muchísimo. Nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestras tradiciones, está un 90% todavía conservados. Estamos trabajando en la construcción de una propuesta pedagógica alternativa. ¿Qué esperaría usted que esta nueva propuesta obtenga para poder solucionar parte de los problemas y carencias que ustedes tienen? Bueno, yo espero mucho de esta pedagogía. Y lo doy gracias a la ANDE que nos invitaron como territorio indígena. Pensamos que así se puede ir construyendo una Costa Rica muy democrática, tomando en cuenta a nosotros como los indígenas que somos muy olvidados. De acuerdo a nuestra situación, pienso yo por eso. Pero no está olvidada en la forma de que educación siempre es. El ministerio toma en cuenta nuestros estudiantes, pero en todo general, en cuanto al currículo. Lo que se aplica aquí, se aplica allá. Pero nosotros quisiéramos que tuviéramos una oportunidad más para nuestros estudiantes. Que hubiera más, como le dijera, más comunicación. Que las comunidades olvidadas se han tomado muy en cuenta. Que los estudiantes sean más participativos. Que sean unos de aquellos estudiantes. Que tengan su oportunidad en cuanto llegan a salir del colegio a unas becas especiales. Ojalá para que tengan su oportunidad de salir adelante. Porque no nos podemos quedarnos encerrados ahí, debidamente por falta de económicamente. ¿Qué le ha parecido el seminario hasta el momento? Hasta el momento el seminario está muy excelente. Muy bueno todos los temas que se han tratado y se han abordado. Esperamos que ojalá que esto no quede en papeles, sino que se dé un hecho en realidad y que se cumpla. No como se dice que la educación obligatoria y gratuita. Y en realidad las comunidades que somos los más pobres en sí, que se lo dicen así. Somos los menos que tenemos las oportunidades de nuestros estudiantes que salgan adelante. Somos las comunidades más marginadas en cuanto a muchas necesidades básicas. Pero yo pienso que todos somos iguales. Los estudiantes deben tener esa oportunidad. ¿Por qué no un estudiante indígena que tenga becas internacionales, que necesita más ayuda de las personas que les corresponde como el ministerio? ¿Verdad? Que deben de ayudar a nuestras comunidades en salir adelante. No pedimos dinero, sino perdón, perdimos oportunidades para nuestros estudiantes en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.